En entrevista exclusiva, Mariano Bouchot, director del Festival Internacional de Cine de América, nos habla de las actividades que se realizarán durante la primera edición de este festival en Hidalgo. Este festival surge de la necesidad de encontrar un nicho para todas las películas que se producen desde Alaska hasta la Patagonia, que no tenían un espacio exclusivo. Encontramos aquí en Hidalgo, en Pachuca, un espacio idóneo para poder traer una selección muy fina, muy cuidadosa de lo más granado de la cinematografía continental. Tendremos alrededor de 40 películas, tenemos estrenos mundiales, tenemos estrenos iberoamericanos, estrenos latinoamericanos. La selección la hizo un comité especialista en el tema. Tendremos también un país invitado, que es Colombia. Tenemos también actividades alternas al festival, un masterclass de postproducción, mesas de discusión gratuitas. La expectativa mayor es que el público venga a ver este cine que no se encuentra en las salas comerciales, que no se encuentra tampoco en las plataformas digitales. Acompáñenos al Festival Internacional Cine de América. Tenemos otras sedes, consulten nuestras redes sociales. Queremos verlos en el festival, así que los esperamos del 5 al 9 de agosto.